Muy buenas amigos, bueno Dark Souls 2, 2, 2, 2, 2 y 2 Nos vamos a enfrentar a un jefe que todavía yo desconozco que ya no sé cuál es Aquí nos hemos enfrentado a un montón de arañas Tenemos una situación muy complicada porque Si morimos tenemos que volver muy para atrás Y volver muy para atrás significa tener que hacer otro recorrido bastante curioso Vale, arañas, 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 arañas No me gustan las arañas ¿Qué están haciendo? Uf, ahí lo llevas Ay, ay, ay Vale, es una araña gigante Bueno, bueno, bueno Bueno Ahí lo tenemos, arañas, gigantes Por todas partes, arañas Como no vengan estos ya me van a dar pero bien dado Madre mía, la que se va a liar aquí, gorda Bueno, encima tira algo aquí, macho Bueno, bueno Madre mía, qué desastre Vale, vida ya A ver si le empiezo a dar ya porque si no me van a... Hostia Anda, no le he dado ¿Y por qué no le he dado, macho? Qué fuerte, no le he dado ¿Y por qué no le he dado? Madre mía, no sé qué hacer con esto Otra vez Por Dios, ayudadme Amigos Amigos de los niños Vale, hay que darle En las cabezas Hay que darle las dos cabezas que tiene Madre mía, madre mía Qué follón Toma Por si le quito algo, ¿sabes? Ahí, en la distancia No mucho La verdad es a dicha Madre mía No para de darnos, macho Sigue, sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole Sigue dándole No, ahí no Ahí no Vaya, qué asco de araña, macho No, no, no Ay, es una demonia Ahí, ahí, ahí Con fuego, hombre Con fuego Qué buena esta Qué buena esta Ahí va, ahí va, ahí va Que sí, que sí, que sí Qué buena, muy buena Ah, cuidado con las patas Vale, más vida, más No, 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 no Es hora Madre mía, que estoy liando a espalda Me voy Me habéis echado Vamos, dale Vamos, dale Vamos No, no Qué asco de araña Pero asco, eh Cuidado, embestida Embestida, embestida Ah, pues no Pues espérate Me ha matado No, no, no Me ha matado Pero casi Uf, casi Vale, sí, está muerta, macho Está casi muerta Vamos Pero saca la cabeza Hostia, si no tiene cabeza Uy, madre mía Menos mal Qué maravilla, macho Menos mal que he venido Con el arquero este, eh Muchas gracias, amigo Muchas gracias Uf, madre mía, eh Ya pensaba que la liaba Digo, la voy a cagar seguro ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Digo, la voy a liar seguro Digo, porque Me va a matar Y voy a tener que volver a esta zona Y me va a dar un síncope ¿Qué es esto? Gran alma Abrazada Gran alma Abrazada Ponía eso, ¿no? Pues vale Un gran Un gran y bonito agujero Vale, yo he venido de aquella zona Yo he venido de por allí E intuyo que habrá que venir por aquí No lo sé Supongo que sí Que habrá que venir por aquí No sé si habrá alguna hoguera o algo Espero que sí Porque si no me va a dar aquí Un jamacuco en cualquier momento Uy, uy, uy Bueno, en cualquier caso Amigos, esto ha sido todo Ya sabéis, si os ha gustado Suscribirse Y nos vemos en el siguiente Que será a partir de aquí Vendremos por aquí No sé qué, no sé qué he visto ahí No me ha gustado ni un pelo Pero vale Seguiremos por aquí Así que ya sabéis Un saludito Y no os olvidéis Mi otro canal Dudu Wind No hago parodias También os dejo que os suscribáis Y le deis a like ¿Vale? No os olvidéis nunca Pues ahora Hasta el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!